¿Usted le gusta la música? Claro. ¿Ha escuchado Cahuates, Pistaches, a Diez de Bolsita? ¿Lo ha escuchado? Pues estuvimos con ellos, con los de la MS. Vamos a ver cómo nos fue con estos muchachos. Nos andaban tirando la cámara y me pusieron nerviosa, están bien guapetones. Nos fuimos hasta Salamanca y nos quitaron hasta la placa. Pero ahí vamos. Hay que ser positivas, hay que ser positivas. Vamos a ver esta entrevista con la MS y sus llamadas, porque la licenciada no se nos va, sigue aquí, pero haga sus llamaditas, 6080-504 y 6080-505, y para que se vaya al Palacio de los Mayas a comer. Vamos a ver el chisme con los de la MS y pues regresamos aquí en Más D. Hola, ¿qué tal amigos de Más D? Pues nos encontramos nada más y nada menos que en la convivencia de la Pachanga 840M y me encuentro con los chicos guapísimos de... ¡Panda MS! Oigan muchachos, ¿cómo se sienten en su visita al Bajío? Muy contentos, la verdad que siempre la gente de acá de esos rumbo de los Bajíos nos recibe muy bien, es gente muy cabrosa. Esta vez no fue la excepción, estamos aquí en un restaurante con bonita gente, muy buena comida y muy buena convivencia. Estoy muy contento con ustedes. Oigan, entré a su página de internet y dice, en preparación, señoras, si ustedes la visitan, no se alarmen, sino que así se llama su nuevo disco. ¿Qué tal este disco, a ver? Pues es la quinta producción que tenemos ya, es un disco que va saliendo hace unos... ¿Qué se dan, Sergio? ¿Seis meses? Unos seis, siete meses. Ahorita estamos en el segundo corte, que se llama Increíble, un tema que nos ha dado mucho ahorita, mucha gente lo pide y nos ha apoyado mucho con ese tema. Oye, Sergio, cuéntame, Increíble está bueno, ¿sabes para lagriñar, cortarte ahí las venas? No, 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 no tanto, no es mensaje. De repente que no te contesten un mensaje, no quiere decir mucho, ¿no? Pero es un tema que, como decía mi compañero Alan, es un tema que ha respondido muy bien la gente, lo ha aceptado muy bien. Y pues un agradecimiento a todos ellos por ese apoyo incondicional, ¿no? Y qué te puedo decir del tema, pues es un tema muy bueno, muy bueno. Le mandé un mensaje y no ha contestado, ¿será que no quieres seguir a mi lado? Sigue con el cuento, me quedé olvidado, que lo de nosotros quedó en el pasado, que ya tienes otro, que es un empresario, que hallaste mis besos por ganos del año, que yo soy culpable de lo que ha pasado. Muy bueno, pero yo quiero que ustedes, o sea, pusieron a todo México a bailar con Cahuates Pistaches. ¿Cómo nació esta canción y el personaje que sacan ahí? Bueno, el señor, o sea, todo mundo quiere que el vendedor sea así. Bueno, es un personaje real, es un personaje real, muy conocido ya en esa tierra y pues está abusado, digo, abusado. Entonces, disculpen, disculpen, lo anda tomadito. Entonces, la canción es un tema, es un tema real, ¿no? Es un tema real. La canción la mostró a un amigo de allá de Esculpa, Cinegó, decidimos grabarla y por eso la gente la ha gustado, ¿no? Es importante, no importa lo que uno piense, lo que la disquera piense, lo que el productor piense, siempre lo importante es lo que la gente piense y lo que la gente le gusta y apoya es una demanda. Y a 10 la bolsita está bien barato, ¿no? Sí, pero sí, a 10. Es que no, hubo una, una, una marcha en lo que es el mismo nosotros porque supuestamente los de los cacabacos, los cacabaceros, me dicen que ya estaba 15 pesos, ¿quién sabe qué? Y me reclamaron, pero pues iban que bajan un precio a 10. Y cuéntame ahorita la banda MS, ¿qué va a estar haciendo? Pues ahorita, ahorita vamos a prepararnos para el evento que vamos a estar haciendo va a ser al ratito, vamos a hacer el jaripeo el día de hoy y ahí vamos para Mazatlán, vamos a descansar unos 2, 3 días.